Hay partidos consagratorios y partidos que valen más que 3 puntos. El encuentro universitario entre Deportivo Cusco va a ser sin dudas uno de ellos. Un encuentro en el cual luce jugada bastante, no solo a la punta del torneo, sino a confirmar su candidatura al título del torneo de apertura. Al frente va a ver un equipo que no ha arrancado bien, que su plantel es interesante y se podría decir que tuvo una propuesta de juego que tiene para luchar algo más en la liga. Pero más allá de eso, la altura del Cusco va a ser una plaza que al lado le va a importar bastante. Un encuentro en el cual la crema tiene que demostrar que no se le importa sumar en Lima, sino que en plazas complicadas y sobre todo en momentos complicados del torneo, cuando se está luchando palma a palma la punta ante Cristal, la U tiene que empezar a aparecer y esa garra crema es la que se va a posicionar siempre en el puesto número 1 de la tabla. Es por eso que este partido es muy importante. Vamos a irlo analizando parte por parte y también veremos cómo es que la U tiene que enfrentar lo que puede ser hasta el momento su partido más importante de la apertura. ¿Cuál va a ser el once inicial? ¿Cuál tiene que ser lo opuesto de la U? ¿Cómo se puede evitar que la altura impacte en el juego universitario? ¿Cómo viene Cusco? ¿Quién es su entrenador? ¿Cuál es su mejor virtud? Si tienen algunas bajas, entre otros, todo para analizar de la mejor forma posible al rival del torneo universitario y ver de qué forma el equipo dirigido por Fabián Bustos nuevamente puede dirigirse a un paso más del torneo con una victoria que va a ser vital ahora sí frente a un rival que le va a exigir más de la cuenta a la crema. Sin más que decir, comencemos. Y bien, como ya había mencionado, jugar ante Deportivo Garcilaso no implica que sea un rival de totalmente envergadura en el torneo. En cuanto a nivel del plantel, por más que no considero que hayan armado un plantel malo, no puedes considerar de que en la liga van a luchar al 100%. Son equipos que pueden llegar a luchar, que por ahí van a arrancar su americana, pero no podríamos llegar a considerarlo como un rival que va a luchar de palma a palma en la apertura, como no puede ser el caso de Cristal o de otros. Pero si vemos cuál es necesidad de la U es sumar sí o sí de a tres. Deportivo Garcilaso no ha arrancado bien el torneo. De hecho, si no me equivoco, ya han hecho hasta cambio de entrenador. Pero lo que sí importa mucho es saber sumar en la altura. Son partidos conservatorios, triunfos, que te indican si el equipo estará preparado futbolísticamente para hacerle frente a este torneo, siguiendo que a la UCN se le viene a la vuelta en la esquina la fase de grupos de la Copa Libertadores. Y es necesario que la crema, ahora que está enfocada en solo un torneo, saque la máxima cantidad de puntos posible. Y a la frente hay una plaza muy importante. Saber sumar nuevamente en la altura, pero ahora sí, ganando. Porque ofrece a Sporting Cristal, quien le ganó por 1-0 de manera exactamente polémica al Atlético Grau. Y lo que importa en este momento es que tanto Cremas como Celeste estén empatados en la punta. Y va a ser el primero de ellos quien trastabille, quien va a dejarle camino al otro para que se pueda llevar el título. Y tenemos que ver contra quién va a jugar la U y contra quién va a jugar Cristal. El Sporting Cristal va a visitar Alianza Lima en Matute. Una alianza que en medio de bajas, sanciones, partidos perdidos y sobre todo expulsiones, ha tenido un torneo de apertura hasta el aumento comprometido. No es solo ver el partido clásico ante la U, sino que el partido ante ADT de Tarma lo ha dejado bastante lejos. Y el partido ante Cristal puede ser hasta cada final para los aliancistas en todo el torneo. Sumado a eso, las bajas podrían que complican demasiado Alianza en todo el proceso de la apertura. Y Cristal va a tener que pisar Matute con el objetivo de poder eliminar deportivamente Alianza tempranamente de la apertura. Esto es por eso una tarea complicada. Es un rival que a Cristal le va a exigir bastante. Lo cual puede equipar a las codas en cuanto a lo que va a ser la prueba que la U tenga en el Cusco. Deportivo Garcilaso no ha arrancado a vivir en el torneo. Vamos a revisarlo en que han sido todos sus partidos, pero sobre todo el último. Garcilaso en estos momentos del torneo está en la casilla número 17. Con apenas 3 puntos producto de un triunfo por 2 a 0 a la Universidad de Sarvallejo jugando como local. Todo le sigue el Carlos Monucci con 2 puntos, quien sin dudas ha sido el peor equipo en todo lo que va del torneo. La U se enfrenta a uno de los coleros de la tabla. Pero de todas formas considero que es un equipo que en la liga ha podido ser más. Sin embargo, entre cambio de entrenadores simplemente no ha podido. Su inicio año fue bueno. Le goleó por 4 a 0 a Lorenze en lo que fue su partido de presentación. Pero en todo el tema de la liga le fue realmente mal. Perdió 1 a 0 ante UDC de Cajamarca. Perdió el local 2 a 0 ante el Sport One Cayo. Cayó 2 a 0 ante el Sport Boys en el Callao. Es aquí con su primer técnico Gerardo Melizale. Perdería por 1 a 0 ante Deportivo Cusco jugando como local técnicamente. Ganó por 2 a 0 a la Vallejo en su único triunfo. Y su último partido en cuanto a liga se refiere. Perdió goleado por 3 a 0 ante el Atlético de Suyana. Un partido en el cual empezó teniendo un jugador más en la cancha. Y después de eso, perdería el partido por 3 a 0 cuando el equipo local tenía un jugador menos. Finalmente, Diego Peni sería expulsado en lo que por sí es una baja sensible para el equipo cusqueño. Esto debido a que en la Copa Sudamericana enfrentaron entre el mata-mata de equipos que juegan en su mismo torneo. El de confrontar al ADT de Tarma, otro equipo de altura. Un equipo que en la liga ha arrancado de manera medianamente regular. El cual empató por 0 a 0 en cuanto a todo el partido. Finalmente ganó en penales donde Diego Peni fue figura. Peni es un hombre que en el torneo peruano algún tipo de experiencia pueden llegar a tener. Esto debido a todos los años que atraviesan ahí y que jugando en altura siempre le ha venido bien. Por otro lado, es un arquero que ante la U siempre retiende a jugar finales. Sobre todo cuando estaba en cristal si mal no recuerdo. Pero de todas formas, se podría considerar que es un equipo que en su arquero puede encontrar cierto nivel. Por otro lado, Peni siguió expulsar a lo largo de toda la temporada, si no me equivoco, hasta 3 veces. Pero eso no quita que en la Copa Sudamericana te demostró que cuando tiene que aparecer simplemente lo hace. Y por este momento, solo me queda decir que la U, al menos por esta parte, parte con una ligera ventaja. El arquero a utilizar para este encuentro sería el chileno peruano Miguel Vargas. Tenemos que ver ahora cómo esquiga la U, quien después tiene una historia bastante distinta al equipo del Cusco. En todo el torneo, la U no perdió un solo partido, producto de 5 triunfos y un empate ante UTC en la altura. Ahora bien, en cuanto a enfrentamientos entre estos dos equipos, el último que tenemos fue en agosto del 2023. En el estudio monumental, la U empató de manera terrible 1-1 ante Garcilaso. Un partido en el que tranquilamente pudo haberlo ganado como también perdido, y le complicó buena parte de un clausura que finalmente se terminó llevando. En cuanto a los partidos en el Cusco, el último fue en marzo del 2023. La U empató por 0-0 ante este equipo, teniendo dos jugadores menos. Un partido en el cual la crema se sacrificó bastante, se pudo defender bien y se podría decir que hizo un mejor partido, al haber estado con dos jugadores menos en altura, y ante un Garcilaso que en el torneo venía bastante bien y luchando en los puestos de arriba hasta ese momento. En lo que se refiere a la última visita de la U jugando en la ciudad imperial, fue un empate 1-1 ante Cusco FC en lo que fue el epílogo del clausura. Con gol de Alex Valera, la U pudo saber que fue un partido que por poco se le va de las manos, pero que de todas formas fue un punto vital para poderse llevar el torneo clausura. Ahora bien, lo que podemos intenciar las últimas salidas de la U al Cusco son realmente buenas, y Fabián Bustos, un entrenador que constantemente ha estado jugando en altura, debido a que tiene muchos años jugando en el fútbol ecuatoriano, plantear este encuentro no le debería significar mayor problema, tomando en cuenta que Garcilaso, además de tener una baja importante, es un equipo que en el torneo no viene para nada bien, y de lo que se vio en su último partido ante el equipo de Suyana, fue un equipo que además de que tiene un buen control por las bandas, simplemente no puede pasar más allá de tres cuartos de cancha, y si algo, la U tiene un gran fuerte es en todo el tema de la defensa. Tanto ganar como la defensa, la U está muy bien parado, y ese bloque de cinco defensores en altura puede ser uno muy importante, no tanto por el apartado explosivo. Considero que este encuentro, de todas formas, la U tiene que ser un equipo un poco más cauceloso, en el cual priorice tener un poco más de orden físico, y en ningún momento descompensar ninguna parte de la cancha, y a estar priorizando ser un equipo que sea totalmente explosivo y avasallador. La U debe aprovechar plenamente la pelota parada, tanto tiros libres que vayan directamente al arco, probar de lejos, o simplemente esperar desde la vía córner. Es un partido donde el medio tiene que ser muy importante, pero más allá de eso, nunca puede perder el orden. Cusco, si algo tiene a favor, es todo el tema de la altura, y va a ser sin dudas una de las armas que más va a llegar a emplear. En lo que se vio en su último partido, ante la ETA de Tarma, otro equipo de altura, es que es un equipo muy limitado en cuanto al ataque. Si la U puede neutralizar al deportivo Cusco en cuanto a todo el ataque, va a llegar en algún momento del partido que simplemente el equipo local se va a llegar a cansar. Al haber habido trajido parte de los locales, la U puede seguir un poco más adelante, y como digo, en alguna jugada colectiva, pero sobre todo en la pelota parada, se puede encontrar la clave del partido. La U tiene como una muy buena fortaleza la pelota parada a favor, más no la pelota parada en contra, y sobre todo por las salidas en falso de Britos. Si algo puede aprovechar Cusco, más allá de todo el tema físico de la altura, es la pelota parada en contra de la crema. Y es ahí donde me imagino que Bustos, a lo largo de toda la semana, ha trabajado bastante, sabiendo que el balón en la altura es mucho más complicado, y en la U ya se le ha complicado previamente todo este apartado, sobre todo en la temporada anterior. Si podemos detener también un dato más interesante, es que el último partido que Universitario ha perdido, fue por 2 a 0 ante T de Tarma, justamente en esta ciudad. Por lo cual podríamos decir que la última vez que la U perdió un partido, fue jugando en la altura. Un dato para nada menor, pero yo considero, porque como vieron Universitario, por la calidad de pelota que tiene en estos momentos, por el nivel que Bustos ha mantenido jugando a la altura, y por el nivel que tiene Garcilaso en estos momentos, la crema debería mínimamente no perder. De hecho, esto debería ser toda una obligación, sobre todo por lo que sabe que va a pasar en Matute. Tanto Cristal como Alinea son rivales que van a luchar algo en la apertura. Alinea se quiere llegar a resurgir, pero sobre todo Cristal está en la punta del torneo. Por otra parte, Huancayo va a jugar un partido en 3 sencillo ante el alence técnico de Suyana, jugando como local, con toda la oportunidad para golear, o al menos para ganar, y secar 3 puntos de oro. La crema no puede llegar a permitir esto, y sí o sí debería ganar este encuentro, para evitar lo que era sobre tiempo, y sobre todo para ganar mucha confianza en todo el marco de la altura, para lo que resta del año. Un triunfo es vital en estos momentos, y por eso digo que por todo este marco, ganar este partido es muy pero muy vital, y la O no puede dejar de pasar por alto esta oportunidad. Se debe ganar sí o sí en Cusco, y para esto considero que Luz debería mandar al siguiente equipo. Sebastián Murtos en el arco, quien ya se ha ofensado demasiado bien en todo este puesto, Portucarero por la banda izquierda, junto a Andi Polo por la banda derecha, vamos a ver que tan bien está Porto jugando en altura, siempre ha jugado jugando en altura, debido a que estaba en equipos ecuatorianos, en teoría este partido no debería afectarle para nada, por la banda izquierda y Benedetto, junto a Riveros, y Aldo Corso en la línea de 3. En medio de campo, Murrugarra va a ser vital, un hombre que ha jugado muchos años en altura, y que siempre le rinde la U en partidos que tienen que ser friccionados, y donde tiene que haber recuperación. Cusco no creo que tenga dominio en el partido, pero sí va a tener buena parte de la posición de la pelota, va a ser probabilidad de la U saber cómo neutralizar esa parte de la cancha. Jairo Concha ha demostrado ser un hombre que en estos momentos, está en mejor preparación física que Conchita González. Por su parte, Jairo debería arrancar tomando en cuenta, que uno de los últimos goles con la Alianza Lima, fue anotado ante el Cubo Fútbol Club en el estallo Inca Garcilaso. Por otra parte, Martín Pérez Guedes no puede dejar de ser tomado en cuenta, nombre que la última vez que pisó el Inca Garcilaso, anotó el 1-0 de la U a favor contra Inciano. Por otra parte, el argentino peruano ha jugado con Melgar, años en altura, lo cual puede ser muy importante, y no se puede dudar ningún momento de su experiencia en todo este puesto. Ahora bien, en cuanto a la línea de delanteros, Edson Flores junto a Alex Valera, quien creo yo son dos nombres que pueden dar bastante movilidad para todo el ataque universitario. Nada que decir más allá de esto, es un equipo de como digo, tiene que ser muy cauteloso pero sobre todo inteligente, no se puede adelantar demasiado a la línea buscando solamente la procibida en las bandas, jugar en la altura puede ser muy desgastante, y nunca se puede llegar a descuidar el marco defensivo, la línea de 5 nunca puede dejar de estar en todo el tema de la defensa, y si los extremos se cansan a estar subiendo constantemente, a la U se le puede complicar el partido. Como digo y repito, el apartado físico nunca se puede dejar de lado. En el medio, la labor tiene que ser una muy similar, un equipo que tiene que ser ordenado, pero sobre todo saber recuperar pelotas, y por eso invoco bastante la calidad física que te puede tener Jairo Concha, como también la calidad recuperativa de Jorge Murrugarra. Pérez Guedes seremos como es, un jugador muy táctico, y esperemos que pueda mantener el nivel que previamente ha llegado a demostrar. Aunque sea acostumbrado en algunos encuentros, siempre voy a decir que Pérez Guedes es un hombre vital para la crema, y que el apartado táctico defensivo, es uno que pocos meocampistas se pueden dar en toda la Liga 1. Y en la línea de 2, en cuanto a los delanteros, nada que decir. Valera tiene una oportunidad de oro, y sobre todo para encontrarse con el gol, algo que no puede llegar a desperdiciar sabiendo cómo le está yendo últimamente a Borregaray, que de ser una maravilla, sea como sea, ha estado anotando goles, sobre todo en el partido ante Huancayo. Como digo, es un encuentro que la crema le vale más que 3 puntos, es un encuentro donde hay una obligación, y nunca se puede llegar a dejar de lado. La U está obligado a mínimo no perder, pero yo creo que lo más importante ahora es ir con la mentalidad de sacar el triunfo. Cusco es un rival al cual se le puede llegar a ganar, que no arrancaba bien la temporada, que está con muchas dudas, y que sobre todo su plaza es importante por el apartado anímico mental de la crema. Saber que puede ganar en altura, pero sobre todo hacerlo bien, va a ser una oportunidad para Bustos para demostrar todo su quilaje de lo que se acogió en Ecuador. Esta es la oportunidad de la U, y sobre todo una obligación que sabe que en esta apertura, más aún si no es que se viene la Copa Libertadores, en cada partido tiene que ser matar o morir, no importa en la plaza que esté. Y eso ha sido todo por esta ocasión, espero que el video te haya gustado. Si fue así, por favor, suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir más videos así. Subo una pequeña parte de la gente que de mis videos lo hace, por lo que te suscribes o apoyas a bastantes, sumirle al canal en crema para poder seguir creciendo y llegar a muchas personas. Dele like al video y compártelo para poder llegar a más gente. Y también puedes cerrarme en redes sociales, siéndome en Instagram y en Twitter, links en el comentario fijado o en la descripción del video. Sin más que decir, soy Timber Tales, yo me despido, y chao.